CENTALAPA Luego de la detención de Juan David N. alias El Machaca, días después de haber sido privado de la vida el periodista del heraldo de Chiapas, Mario Gómez, la tarde-noche de este martes, el juez de la causa determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado, al encontrar elementos suficientes para tal efecto. El heraldo de Chiapas informa que luego de la primera audiencia, el abogado defensor del presunto homicida solicitó ampliación de término a 144 horas, este martes se continuó y tras varias horas, el juez determinó la prisión preventiva oficiosa, y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso, ya que podrían haber más datos que lo incriminen. Puedes leer, Asesinato de Mario Gómez, por su actividad periodística, fiscal en ese sentido, la FGE habla de otros detenidos por este caso, así como el aseguramiento de varios inmuebles, unidades móviles que aparecen en los videos que se presentaron como, pruebas, así como armas y polvo blanco, lo que se espera, sirva para que el juez tome esos elementos como prueba de que el detenido, pudo haber sido el autor material de privar de la vida al comunicador. Aunque el abogado defensor buscó la forma de apoyar a su cliente bajo argumentos sin sustento, al final de la audiencia, el imputado quedó recluido dentro del centro estatal para la reinserción social de sentenciados CERS Almohadilla 14 exalitros a mate donde esperará seis meses, pasas a ver si recupera su libertad o si se prepara para pasar varios años en la sombra. Entérate de este caso en la siguiente nota especial, aquí el seguimiento del caso de Mario Gómez, reportero asesinado del Heraldo de Chiapas.